¡Hey! ¿Qué tal la gentes? ¿Cómo están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un alijo de Tony Stark este que ven acá lo único que tienen que hacer es ir a este video estar obviamente suscritos es decir, le va a aparecer así, obviamente le dan a suscribirse y activan la campanita que, bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si Youtube quiere es más probable que te avise si tienes la campanita activada, que si solamente estás suscrito, entonces, activar la campanita sería lo más viable solamente tienen que venir a este video, dejar un comentario, estar suscrito obviamente y si quieren incluso dejen su like por acá que no está de más si ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio, por lo tanto tienen lo que queda de esta semana para comentar no sé cuando vean esto, pero obviamente falta un tiempo para esto, tienen todo el chance del mundo de ganar, solo tienen que venir al video y comentar ya sea que hagas spam o no, como dice nuestro amigo Namor Tel, eh, Tadel, Tadela, perdón como dice nuestro amigo Namor o simplemente venir y dejar un solo comentario las posibilidades son infinitas o sea que puede pasar lo que sea así que muchas gracias y los dejo con el video Bye Hey, que tal la gente, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal como podrán ver en el título vamos a probar el traje de Ghost Rider o Cosmic Ghost Rider Frank Castle, Castigador, como le quieran llamar en esta ocasión estamos en la cuenta de nuestro amigo Elmer Haramel, nuevamente muchísimas gracias a Elmer, un saludo para él gracias por préstarnos tu cuenta para la review también Elmer fue muy cool y me autorizó a subir el traje de ser posible a Mítico vamos a ver si le damos materiales parece que sí uniformes, perdón aquí lo tienen, no lo ha comprado vamos a comprarlo y vivir la experiencia de subir el traje, ver que pide y todo lo demás aquí está, ya lo tenemos vamos a darle para subirle él tiene, uff, 200 tiene mucho, mucho pero creo que tendrá él los a ver tiene, no tiene, vale, no? nada, tiene 300 y tanto de video vamos a llevarlo hasta donde lo permita no vamos a gastarle tantos recursos aunque esto pide bastante para subirse ahí está nos pide en primera visión el de Uncanny Avengers ahí está tenemos el traje en avanzado le damos de nuevo ahí lo subimos a Excepcional, pide a Tormenta de X-Men Red y aquí se va a subir a Heroico, pide el de Spiderman 2099 creo que hasta aquí va a llegar ah bueno, ahí Vales pero no lo voy a usar, lo Vales no es necesario tampoco y listo carajo ya, ahí lo voy a dejar en Heroico está más que bien en Heroico muchísimas gracias nuevamente a él pero ahí lo tenemos el traje en Heroico vamos a probar al personaje como acostumbramos acá en Misión Dimensional primero le vamos a poner una fase regularmente alta él tiene, o sea, le falta ver acá la 12 12 está bien, supongo yo un equipo modificable creo que este porque tiene a Dark Hawk ahí como que lo está subiendo el men donde está donde está Frank Castle a menos que no lo tenga en Tier 2 creo que sí no estoy seguro ok, lo tiene incluso listo para para subirse no estoy seguro si él me pidió que lo subiera o no porque no está una review de este men o sea que vamos a subirlo una pregunta por si acaso bueno, no me pidió no estoy seguro pero le voy a dar por la ciencia porque este es de los baratos Hermel luego ya y él y yo nos matamos pero supongo que sí porque la review como tal sin el Tier 2 va a ser un poquito F está incluso posicionado vemos que tiene unos cuantos Urus está bien le falta subir las habilidades pero bien no importa está bien aquí la review del traje tiene ojo del comb bastante bien y tiene un PC de aumento del 120% del daño creo que está bastante bien vamos a darle para que lo haga solo ops yo estaba ya puesto acá eh ¿dónde estás? aquí estás te pongo acá te quito te quito y let's motherfucking go ahí está vamos a ver cuál es el desempeño del personaje creo que esto nivel 12 se lo puede pasar bien supongo no vamos a probar otro traje ni nada vamos a ver el daño neto de este porque en el otro de Infinity War como que se me hizo muy tedioso ya que el de Infinity War está un poquito atrás por ahora vemos que le falta defensa diría yo hace muy buen daño por lo que puedo ver recuerden que es un nivel 60 apenas subió a tier 2 ni siquiera tiene potencial hizo su Kamehameha ahí saca la motoneta esa motocicleta que motoneta eh el daño está buen cuando tira el Kamehameha sobre todo me gusta mucho de verdad no sé que pensó Marvel ahí con esa habilidad wow ah pensé que había pasado allá a donde estaban estos men ahí esperándolo ahí está el Kamehameha no sé si se cargue esa habilidad será muy gracioso que se pueda cargar o sea que se pueda aguantar como el tier 3 de Capitán América o algo así será muy gracioso pero creo que no se puede es un ataque cañoncito y listo tampoco es la gran cosa y no hace mucho daño esa habilidad es la que más daño hace el automático de este personaje parece bastante decente porque se lo está haciendo está utilizando las habilidades como debe de ser usar la habilidad número 5 inmediatamente la tenga la 2 luego la 4 luego la 5 la 2 luego la 4 luego la 5 así está todo el rato lo cual bien la 3 es buena pero no la está usando así que ni modo no sé qué es lo que hace exactamente la 3 vamos a ver las habilidades y todo eso en un momento porque le cambian algunas habilidades que eso fue que creo lo que me faltó del traje de Star Lord solamente me enfoqué en el daño casi todo eso pero por el tema del tiempo porque el traje de Infinity Ward consume bastante por ahora yo lo veo bien lo que le falta es defensa sinceramente solamente lo han tocado un par de veces y ya tiene menos de la mitad de la vida lo cual no me inspira mucho estilo Gambit hace mucho daño pero poquita defensa que ese es otro personaje que creo que necesita algún tipo de no sé empujoncito porque tiene muy buen daño pero como que se quedó atrás ahí está esquivando esquiva bestialmente no sé si era en él o los enemigos o qué creo que es más bien por el nivel que está también están esquivándole muchos ataques fíjense que salen esquiva 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 e ignorar esquiva a la vez ahorita no se lo pudo pasar un nivel 12 tampoco es la gran cosa pero como ya dije el personaje estamos viendo el traje como tal hasta el momento sinceramente entre los dos Star Lord me parece más decente vamos a ver la prueba ahora en jefe mundial él hace daño elemental por lo tanto el correcto sería este Ebony Mode igual que Star Lord le vamos a poner una fase 10 no quiero exagerar ahí está lo vamos a tratar de potenciar el main que tiene 24% aumento en todos los ataques no vamos a potenciarlo con este y una quizás Shuri si la tienes Shuri 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 no vea Shuri tiene Star Lord con el traje y todo ya por cierto creo que me van a prestar también a Star Lord en tier 3 con el traje creo que ya lo dije pero también sería muy cool verlo no creo que no tiene Shuri en tier 2 te recomiendo subirla porque mira ahí donde está te recomiendo subir a Shuri es fácil de farmear por así decirlo y es muy buena potenciadora entonces vamos a ver alguien que me aumente el daño Thanos por ejemplo aumenta bastante el daño no es la gran cosa pero lo aumenta de manera muy interesante este 30% Thanos este cuánto lo aumenta el daño en un 35% Thanos en un 36% o sea que Thanos wins eh voy a prefiero a Thanos sinceramente no sé si hay otro potenciador mejor que este que Thanos pero ahí está lo voy a dar ahí sin Strikers como debe de ser Thanos es únicamente para que para dar un poco de defensas porque tiene la defensa muy bajita Thanos le da le da un 36% de todos los ataques y todas las defensas o sea que lo va a ayudar un poquito más sí que lo parece mucho pero por un 1% Thanos es mejor así que me da más confianza Thanos eh esta es la fase 10 de Ebony Mode tampoco es la gran cosa vuelvo y repito ya sería diferente ver el personaje a nivel 70 eh con un CTP de ira un CTP de energía y eso sería diferente por ahora solamente estamos viendo el traje que tal eh Joel mire esa habilidad número 3 es bastante buena creo que hasta hacer hasta lo recupera no estoy seguro eh que hace la habilidad bueno voy a leer la habilidad luego ya cuando terminemos al revés al revés verdad bueno yo soy al revés hasta el momento bueno cuando acepte el PC hace su buen daño una pregunta no un momento un momento un momento un momento un momento porque no me está dando la talla el personaje es físico o de energía o perdón es físico es físico es lo primero lo segundo las habilidades son físico fuego fuego ok no este le va bien en medianoche 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 que le va bien vamos a ver ya que hicimos ese fail volvemos a ver las habilidades como el cielo tenemos penetración de defensa un 15% y un horario esquivo un 35% ese es ejército de un solo hombre en la habilidad número uno tenemos simplemente un daño físico en la habilidad número dos tenemos inflige 24% de daño de quemadura cada un segundo con atadura tenemos la habilidad número tres que esta se ve bastante interesante 14% de recuperación de la vida máxima por eso se recupera pero le doy un 100% de obtener inmune a todo el daño el ataque aumenta en un 12% cada 1% del daño acumulado perfecto acumula 120% del daño auténtico excepto los estados de defensa esquiva el daño auténtico total no puede sobrepasar el 15% de la vida máxima esta es una habilidad que hay que usarla en el principio ya sé la vida número cuatro es el kamekameha dice reduce todos los efectos de todos los potenciadores en un 35% y disminuye la duración en un 15% da auturdimiento al enemigo obviamente y elimina el potenciador activo del objetivo no sé para qué lo elimina si le reduce el efecto así que no entiendo reduciendo un 35% de todas las defensas acumulable hasta un 35% y no da inmunidad bien o sea que se utiliza la vida número tres luego la número cuatro y por último la número cinco que la número cinco da un 34% de daño de quemadura y atadura durante cinco segundos 3,4% de reducción de todas las defensas acumulable hasta un 36% creo que si se sube si aumenta va aumentando pero bueno ya eso se lo dejaré a Elmer para que él lo trabaje en esa parte vamos a hacerlo en medianoche próxima como ya vimos este es un estilo en amor por ejemplo en amor aunque tenga daño de fuego con el traje en verdad le va mejor contra medianoche próxima que contra Ebony Mow por ejemplo entonces es mejor irse contra medianoche próxima Ebony Mow solamente le hacía daño dos habilidades que son las que son de tipo de fuego por eso siempre es bueno leer primero las habilidades antes de ir a Efe mundial pero nada Efe vamos ahora sí a ver si aquí hace daño primero la vida número cuatro ok ok puta mierda o sea tiré la vida número tres nada tiré la vida número cuatro nada tiré la vida número tres tiré la vida número cuatro y luego la vida número cinco ahí cuando tiene la defensa reducida pues hace un buen daño me lo encuentro soso el personaje o soy yo cambia para que no lo maten no cambió puta mierda yo le di que asco si me lo paso soy un crack si me lo paso soy un crack aunque no pase diez pero este traje no sé no me gusta tanto como el de Star Lord no te mueras por favor se lo va a pasar creo o sea me lo voy a pasar pero mmm no sé opa 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 mira yo ni lo voy a cortar ni lo voy a editar ni nada es que me parece ridículo lo del principio fue ridículo o sea rosa lo absurdo madre mía Willy le di la tres cancelada di la cuatro cancelada que más falta habilidad número tres ok no me la canceló por fin habilidad número cuatro kame kame jale bajo la defensa y luego tiro la vida número cinco se activa el PC cuando no debe de activarse genial bueno el ctp bueno el obelisco ahí hizo muy buen daño pero vuelvo y repito recuerden que es una fase 10 y el personaje está bastante bien potenciado ahí le baja mucho cuando se activa el PC bueno el obelisco perdón y y tiene la defensa baja obviamente hace mucho daño ahí se le baja las defensas y luego tiro la habilidad número cinco miren toda la vida la vida que le baja creo que serviría una fase un poquito más alta pero solamente probando el traje para ver qué tal está tiro la vida número cinco joder cuántas habilidades le cancelan sinceramente ok yo no soy un pro soy un manco totalmente pero dios mío yo no me lo creo yo no me lo creo eh ah dios bueno y repito yo ni siquiera lo voy a editar es que de verdad no voy a hacer nada madre mía Willy vamos por enésima vez la vida número cuatro kamekameha luego la vida número cinco ajá y se la cancelan ah nada nada gg nada yo no soy muy de cambiar cuando los ataques no son fáciles de esquivar y el personaje se cura yo no me lo hace mucho daño pero es como no sé qué decir ahí va cambia cambia porque ya me di cuenta que no puedo confiar en ti o en mí no sé en qué en qué confiar si en mí o en ti ahí está ah no puede ser maldita mira lo que hace y lo agarran ah es que es lento con cojones ya por eso fue que me di cuenta que me agarraron la otra vez eso hay que ver me engañó la woman esta por favor por favor por favor por favor ya quiero acabar acabe pare de sufrir y esa vida por qué no le quitó vida el kamekameha y murió otra vez mira yo voy a dejarlo hasta aquí yo voy a dejarlo hasta aquí eh nada nada chicos espero les haya gustado el video si les gustó dejen su like comenten suscríbanse y activen la campana si no lo han hecho recuerden que hay un sorteo activo en el canal recuerden que los sábados hacemos directo y bueno ya el próximo directo el sábado que viene este sábado que viene ahora estaremos eh ya entregándole o mejor dicho seleccionando al ganador del sorteo siempre hacemos sorteo así que atentos y activen esa campanita espero que este video les haya servido para los que tienen duda de cual comprarse si el de Star Lord o el de Ghost eh Comics Ghostwire en primera instancia si ven mi otro video y ven este se darán cuenta de cual deben de elegir en primera instancia no digo que sea malo no digo que sea malo digo que el traje eh le falta le falta algo eh no es por nada o sea muchos dirán no eres un manco no no sabes usarlo no fue tu culpa bueno si tiene mucho que ver pero fíjense que igual de manco igual de no saber moverme bien etc el de Star Lord que ni siquiera tiene tanta movilidad lo que tiene mucho iframe hizo una bestialidad a comparación de este traje sinceramente es un tier 2 nivel 60 tiene urus tiene un obelisco de aumento del daño tiene un conjunto de isos ojo de halcón o sea a diferencia del de Star Lord vuelvo y repito ahí lo tienen en el canal vayan a verlo verán que Star Lord literalmente estaba en cuero estaba desnudo no tenía nada no tenía no tenía urus isos apenas porque todo era nivel bajito tenía un pc que le daba invencible y el daño era bestial no le cancelan habilidades hace mucho daño y encima obviamente tiene un tier 3 ahora entonces te recomiendo crack que si tienes pocos diamantes cristales y te quieres comprar un traje te recomiendo 100% el de Star Lord sinceramente está bastante bien y además tienes un tier 3 un poco más barato que los demás de hecho es el tier 3 más barato de todo el juego sinceramente no es gratis obviamente pero te rebajan los materiales así que está bastante bien aquí termina la revisión de trajes de la nueva actualización porque solamente son dos hasta que salgan supuestamente los nuevos que son los de Cyber Surfer el de Ela y el nuevo personaje que supuestamente viene por ahí que es Mandragora o algo así creo que se llama así que nada chicos espero les haya gustado si les gustó ya saben que hacer ya lo dije no lo voy a repetir y de verdad Cosmic Ghost Rider a nivel general me parece un personaje más del montón no es como un Star Lord que me dejó totalmente sorprendido como mismo incluso dijo Sir Dragon nuestro amigo Sir Dragon me parece más divertido de jugar el Star Lord que incluso Cosmic Ghost Rider nos vemos en un próximo video y perdonen de verdad los fails ahí están lo voy a dejar para que vean que en parte fueron mi culpa pero otra parte no el traje como que se queda medio flojo habrá mejores jugadores habrá personas que hagan maravillas con el traje yo no y con estas manos mancas lo que pude llegar a hacer no me sorprendió y la diferencia vuelvo y repito que el de Star Lord que sigue sigo siendo yo incluso estaba un poco más oso porque estaba como que raro estaba como que no confiaba en lo que estaba viendo en el traje y en este viene como una expectativa muy alta creo que por eso me parece tan normalito porque vine con un hype acá arriba y terminé acá abajo así que nada vuelvo y repito perdonen de verdad saben que hago las cosas con el corazón y de verdad con la mejor intención del mundo no salió como esperaba no el traje no me parece que ni siquiera valga la pena sinceramente yo a nivel personal no lo voy a comprar si me voy a comprar el de Star Lord porque está bastante bien y ya obviamente voy a sacar su tier 3 cuando acabe la misión épica no la he acabado ya cuando vean esto habré acabado la misión épica y quizás habré hecho también la review del tier 3 de Star Lord que me parece que va a estar bastante bonito eso nada chicos de verdad sorry y nos vemos pronto en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.